hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería la formación oficial que mandaría león ante cruz azul por la jornada 9 del turno closura liga mx 2024 con rodolfo cot en el arco steven barreiro a donny frías o espaldo rodríguez y gadi aguirre serán los cuatro de fondo en el medio campo arrancaría fidel lambriz elías hernández ángel mena y josé ramírez y en el ataque estaría nicolás lópez y federico viñas por su lado el equipo el técnico martín anselmi comenzaría con kevin mier en el arco ponsalopiovi erinira y carlos alcedo conformarían la línea defensiva en el medio sector está ignacio rivero charly rodríguez lorenzo faravelli y rodrigo huescas y en el ataque tendríamos alexi gutiérrez uriel antuna y ángel sepúlveda este partido se desarrollará en el estadio no cam este 21 de febrero a las 21 horas de méxico cabe resaltar que en la tabla de posiciones león se encuentra en el puesto número 11 con 7 puntos mientras que cruz azul se encuentra en el primer lugar con 16 unidades bernardo reding es nuevo director técnico del deportivo barcilaso a través de sus redes sociales el cuadro cusqueño oficializó al colombiano como nuevo estratega hasta finales de año bernardo reding viene de entrenar a cucuta deportivo además de tener importante trayectoria como asistentes en las selecciones de colombia honduras y chile y en equipos como flamengo atlético nacional y deportivo cali si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo